Le pido perdón a quien puedo haber maltratado, a quien puede haberse sentido ofendido con unas opiniones o declaraciones que son desafortunadas, como dije. De esta manera el Cardenal de Lima, Juan Luis Cipriani, pidió perdón tras sus declaraciones realizadas el último fin de semana en una radio local. Las estadísticas nos dicen que hay abortos de niñas, pero no es porque hayan abusado de las niñas, son muchas veces porque la mujer se pone como en un escaparate provocando. El Cardenal de Lima recalcó que no tuvo intención de ofender al género femenino en ningún momento. Jamás se me ocurrirá a mí ofender o maltratar a la mujer. Por eso, con toda la veracidad y fuerza que pueda imprimirles, les pido perdón a ellas que están aquí, si se han sentido ofendidas. Dijo además que una de sus principales labores es apoyar a las mujeres en todo momento. Siempre y de manera clara es evidente que no ha habido la menor intención, porque toda mi vida me he dedicado a ayudar y a apoyar a las mujeres desde su momento más inicial a su momento más difícil. Tras disculparse en repetidas ocasiones, dijo también perdonar a quienes lo han calumniado. Acepten este perdón que les pido y también yo perdono tantos insultos absolutamente injustos y calumniosos, pero los perdono. Y es que para Cipriani habría toda una campaña de desacreditación en su contra. También es bueno rechazar esa campaña de calumnia y de maltrato, que creo que es una campaña que hace mucho daño a la sociedad, creando división y polémica donde no la hay. El arzobispo de Lima dio estas declaraciones tras la firma de un convenio entre una escuela y una casa hogar en El Agustino, que precisamente se encarga de brindar ayuda a las mujeres víctimas de violencia sexual. ¡Gracias!